Bueno, lo habíamos anunciado, un éxito total, esto que por lo menos en lo personal yo lo conocí en los Juegos Olímpicos de la Juventud, estamos con Mariano y Luca Mazzuccelli, aquí los tenemos, estamos hablando del Tour Basket 3x3 FIBA Tandil, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos. Padre hijo, pensé que eran hermanos. Sí, somos hermanos. No, 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 no. Bueno, cuéntenme. Bueno, la verdad es contentos, felices porque esto fue una apuesta por el mes de mayo, cuando todavía no había explotado en los Juegos Olímpicos esta modalidad de básquet, realmente, no en lo de Bahía, ya lo conocíamos esta modalidad, el año 96 que la jugábamos, Ah, mirá. Así que sabíamos de qué se trataba y realmente el fin de semana confirmó la afluencia de público y la cantidad de equipos que participaron, inclusive la cantidad de equipos que eran fuera. Claro. Realmente... En el momento que hay que poner un copo. Mirá, en realidad quedaron fuera porque no completaban la inscripción, esto, la inscripción depende de un sistema que no tiene FIBA, que se hace a través de Internet, y si te falta un dato a la hora que hiciera la inscripción se abarren los datos y no están completos, entonces quedan fuera. Así que en ese sentido... Muy profesional. Muy profesional y bueno, acostumbrados también todos a que bueno, el último momento me puedo anotar, me falta, bueno, y no se pudo. Contanos, Lucas, bueno, ¿cuántos inscritos, cuántos equipos, cómo se desarrolla? La verdad que tuvimos ese inconveniente, ya te digo, que el tener un profesionalismo bajado de todo el mundo, lo que es la organización FIBA y demás, fueron unos 20, 25 inscritos. Pero hicimos equipos. No, equipos. Es un montón, chicos. La verdad que... Claro, si no hubieran sido más. Sí, sí, nos encontramos con una buena demanda, el Juego Olímpico nos ayudó mucho. Claro, yo lo vi ahí y me encantó porque es una modalidad muy dinámica. Rápido, rápido. Y surgió algo muy lindo que no surge en el 5 vs 5, ¿sí? Surgió algo que el chico que no tenía protagonismo en el 5 vs 5 a tocar mucho más la pelota, a tener mucho más contacto y la toma de decisiones tal cual realzó y los mismos padres de distintos clubes y demás nos decían, ¿cómo esta modalidad hace que mi hijo pueda mejorar mucho más y se pueda desarrollar? Porque además esto es una gran vidriera también. Así es, los chicos ya de FIBA en el sistema, entras a FIBA por internet y ves a todos los jugadores que hay en el mundo, incluidos los que jugaron a 90.000. Sí, a tal punto que la campeona francesa de 3x3 femenino nos escribió por todo lo que había sido esta movida, que de hecho fue el más grande de los tours que se han hecho en la Argentina, es el más grande hasta ahora. ¿Hasta también? Sí, y eso que quedaron afuera. Y eso que quedaron afuera, pero bueno, a ver, teníamos la ventaja de tener al promotor internacional, Fabio Perusic-William, al director de partido también de este evento que es Javier Donini, que con su experiencia y profesionalismo nos ayudaron a terminar de acomodar todo lo que no se podía dar por esta falta de datos, ¿no? Claro. Y nos ayudaron a llevar adelante el evento. ¿Esto tenía un tope de edad? ¿Tenía un rango de edad o cómo era? No había límites de edad. Ah. Sí había, por supuesto, categorías, 13 años, U13, lo que se llama U13, U15, U18 y mayores, donde no hay límites. Ah, bueno, o sea que te tocaba una... Sí, 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 pudimos jugar nosotras también. ¿Jugaste? Sí, jugué, obviamente, obviamente. ¿Y? Y no me lo digan, la verdad, contentos, salimos subcampeones, así que está... ¿En serio? Sí, sí, muy bueno. Me ayudó que un jugador en otro equipo seleccionó y no lo estuvimos cruzando en ese equipo. Y nos benefició y llegamos a la final, pero... No tenés que darse a la final, pero si salís un campeón... No, no importa, no importa, no importa. Pero fue muy bueno y tan bueno que las repercusiones que ha tenido que estamos trabajando con FIBA y es muy posible que la primera semana de diciembre se vuelva a hacer. Y es raro que se repita en una ciudad en tan corto periodo... Porque ya estamos ahí. La verdad que sí, se ha generado una fiesta del básquet, dada por varios condimentos. El lugar nuevo que tenemos, los chicos que se han acercado y de hecho también la familia, los papás del club y todos los papás de distintos clubes que se acercaban. Los equipos campeones no open en mayores, la mayoría de los jugadores son de Ayacucho. Mirá. Así que, y jugaron juntos, hay un jugador... Bueno, yo no salí buena, soy la excepción, pero yo practiqué... ¿Trabás básquet? Sí. No, podés bailar, podés bailar. Pero porque, lo que pasa es que porque era alta y me ponían ahí de defensa, qué sé yo. No sé, yo soy el Jota, no sirvo para ningún deporte. Pero el único que hice fue el básquet, que se daba en el club ferroviario, de Ayacucho, donde mi papá era el presidente, entonces creo que me metieron ahí un poco. En todos los deportes pasaba. No, ahí, ahí, solo básquet. Solo básquet. Solo básquet y bueno, no salí buena, pero me gustaba. Estaba un calvaje. Estaba bueno, sí. Y esto 3-3 así, el día que lo vi en los olímpicos, me encantó, me encantó. Chicos, los felicito, no me queda más tiempo, pero bueno, si se hace nuevamente, acá los queremos tener para que nos cuenten cómo van los inscritos y cómo se va a desarrollar, nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos charlando con Mariano y Luca Mazzuccelli. Bueno, un éxito total, un éxito total el básquet. 3x3 FIBA-Tandil. Así que, bueno, muy prontito en el mes de diciembre seguramente se estará repitiendo.